Música Hola aquí muchachos, bienvenidos al canal Bueno, hoy les traigo un maquillaje para año nuevo O también puede ser para año viejo Y bueno, voy a comenzar utilizando este primer para sombras de O2O Está aquí en la cajita de información, el indirecto a su tienda Luego voy a estar tomando la paleta de Revolución Es una paleta que me vino de regalo cuando hice una compra de Revolución Y bueno, voy a estar utilizando ese color que parece un guinda, creo yo Y lo voy a estar colocando en esa forma Esta vez estoy utilizando cinta para poner a los lados de mi ojo Y así me salga el maquillaje más bonito Y ahí voy a estar colocándolo, ese color marroncito Como sombra de transición Ahí agarren otra brocha y empiezan a difuminar poco a poco encima Ahí ustedes ya vean la distancia que quieren entre la ceja y la sombra A mí me gusta siempre llevarlo un poco más encima Música Y voy a estar colocándolo ahí como más como para iluminar esa parte Así que ahí se ponen a colocar cualquier sombra blanca que tengan de cualquier paleta Le ponen ahí todo muy bien y difuminándolo Luego voy a estar utilizando este color de... que es como un dorado Y voy a estar aplicándolo con el dedo hacia toda la parte... todo lo voy a poner el brillo hasta más Más arriba de mi párpado se podría decir Para que así se note al momento de que abro mis ojos porque si no, no se va a notar Ahora vamos a pasar al delineado perrón Esta vez voy a estar haciendo un delineado parece que como un triángulo un poquito... más como que jalado Lo voy a hacer el delineado No me voy a enfocar en la parte del lagrimal más ahí Sino en la parte de la colita lo voy a hacer grueso Así que tómense su tiempo ahí y traten de hacer lo más bonito que puedan su delineado No, que no le siembre la mano Así que practiquen mucho Y bueno, luego voy a quitar la cinta Y de ahí ya como ven ya queda todo bien parejito y bonito Luego voy a estar utilizando las pestañas Kimo Lashes Son sintéticas y en la cajita de información está el link directo para que compren las pestañas Si desean, los envíos son a cualquier país Luego voy a estar utilizando el glitter plateado que compré en Aliexpress de la marca Handayan Si no me equivoco, están muy buenos la verdad estos glitters y los recomiendo mucho Y eso lo voy a estar colocando encima de mi delineado Ahora voy a hacer el rostro Ya me hidraté mi rostro con mi crema Nivea Ahora voy a estar colocando un labial rojo en la parte de las ojeras para camuflarla Y después voy a estar utilizando la base de Mary Kay Es en el número... no me acuerdo del número Y voy a estar difuminándolo luego todo muy bien con una esponja Ahí después voy a estar corrigiendo las ojeras y dando luz a mi rostro Ahí voy a estar utilizando la marca Otsuo, la paleta de camuflaje Y voy a estar colocando ese color de ahí en la zona de las ojeras Y como ven es en forma de triángulo invertido para así iluminar esa área y nuestro rostro se vea bien chévere Luego voy a estar utilizando la esponja de microfibras para colocar el polvo Ahora regreso con la paleta y voy a estar utilizando otra vez ese color medio guinda Y lo voy a estar colocando en la parte inferior de mis ojos Utilicen una brocha pequeña para que no se les haga feo o muy chorreada la sombra Y bueno pues la máscara que estoy utilizando es de Pupa Y como ven las deja larguitas a las pestañas, me gusta mucho Luego voy a estar utilizando un jumbo marrón para delinear la línea del agua de mi ojo De iluminador estoy cogiendo la paleta de Anastasia Y voy a estar colocando ese color de ahí en el lagrimal O pueden colocar cualquier otro color que a ustedes les guste Pero pues yo elegí ese Luego voy a estar haciendo mi contorno, como ya saben, carita de pescadito Y a difuminar muy bien Voy a estar utilizando otra vez la paleta de Anastasia Y cogiendo el color del medio para iluminar encima de mis pómulos Un poco encima de mi labio y la nariz El labial es de la marca O2O, es súper rojo y la verdad está súper bonito Bueno que muchitas, espero les haya gustado este maquillaje Como se dan cuenta hoy día no hice el corte Y espero si les haya gustado a las chicas que pues no les gusta hacer el corte Y con su lujera y eso pues de una manera así también quedaría bien Les mando muchos besos